¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy tenemos la guía de Fenrir. La Season acaba de salir, de hecho salió ayer, así que qué menos que traer una guía de Fenrir que bueno, servirá para la gente que acabáis de compraros el pase de batalla y lo habéis desbloqueado o para todos aquellos que os lo compréis a posteriori. Así que nada, vamos a ver este agente, vamos a explicar un poquito cómo funciona, cómo se usa y qué hace. Y bueno, antes de nada, mencionar, daros muchísimas gracias al señor Isaías, que lo tenemos aquí, que nos ha dejado una pedazo de donación de 10 pavos, se le ha ido la olla, muchas gracias. Para empezar de la mejor manera de la temporada, gracias por toda la información de Rainbow Six, siempre es muy útil, ¿vale? Que da el vídeo pues de todo lo que incluye el parche. Así que muchas gracias Isaías, de verdad, por esta pedazo de donación, que no es pequeña, y ahora sí, vamos con lo que viene a ser el agente, ¿vale? Bueno, Fenrir es un personaje algo complejo de usar quizás, pero que es bastante bueno, ¿vale? Vamos a empezar con su equipamiento, tiene la MP7 y la SAIGA, bueno, la SAS, perdón, la VALIF y la 5.7, además de cámara blindada y alambres. Como siempre, la MP7 a gustos, yo actualmente me gusta con cañón ampliado, podéis poner reductor de fogonazo, silenciador, lo que queráis, la verdad es que es un arma que tiene poco recoil y funciona bastante bien, ¿ok? En cuanto a la escopeta, aquí hay una cosita que hay que tener en cuenta, y es que esta escopeta, si la usamos, lo suyo, sería luego equiparse la 5.7, porque jugar con doble escopeta es un poco troll. Entonces mi recomendación es que jueguéis MP7 VALIF o SAIGA 5.7. ¿Podéis jugar MP7 5.7? Sí, pero sin más, la verdad es que la VALIF da muchísima más utilidad para hacer rotaciones y poder esconder también su gadget que ahora veremos. En cuanto a alambres o cámara, personalmente creo que alambres tiene mucha más utilidad para poder combinarse con su gadget, pero si jugáis en equipo o cámara os vendrá muy bien, ¿vale? Bueno, el aspecto da igual. Vamos con lo que viene a ser cómo funciona, ¿vale? El personaje va a poner unas minas, ¿vale? Va a tener 5 minas, que ahora os enseñaré in-game, con las cuales vamos a poder activar a cierta distancia y con la activación el humo que suelten, ¿vale? Son unas minas que sueltan un humo, el humo que van a soltar van a bloquear la visión del enemigo. La verdad es que es una pasada, funciona muy bien y actualmente, a día de hoy, a día de salida de Season, se les sale un poco la olla a los de Rainbow con esto porque funciona excesivamente bien. Vamos a ir a Oregón, por ejemplo, para enseñaros ya que esto hay un setup, por si os lo compráis, que sepáis un poquito dónde colocar cositas y vamos al lío. Bueno, Fenrir, lo he dicho, es un personaje complicado de usar. Su gadget hay que estar muy pendiente de por dónde va a pusear el enemigo y la verdad es que se combina muy bien con una melusi o con, inclusive, un equipo, con un compañero. Si os ponéis dos a jugar Fenrir, puede funcionar muy bien. Entonces, bueno, vamos a enseñarlo por aquí para que veáis un poquito cómo va y cómo activar su gadget. Fijaros, tiene, bueno, yo ahora mismo tengo el hook quitado, ya sabéis, pero tiene cinco alarmas, ¿ok? Cinco alarmas de este estilo, cinco gadgets. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Tenemos cinco de sus gadgets. Como veis, depende de dónde lo pongamos, abajo a la izquierda, nos va a salir la sala en la que está. Fijaros, aquí está en suministros, si la ponemos aquí, este está en cuarto de electricidad, este estará ya en sala de calderas, ¿vale? Esto un poquito para que sepáis dónde están. Y como veis, los podemos recoger siempre que queramos, ¿vale? Ahí está, lo activo. Ahí, que no sé por qué el botón de recoger es el mismo que el de activar. Eso, por favor. Así que, bueno, la idea con Fenrir es la siguiente, es repartir sus gadgets por los diferentes puntos, por las diferentes entradas. Yo os voy a enseñar una setup que yo uso bastante, que es esta, ¿vale? Uno aquí debajo, otro ahí en main. Otro me gusta bastante ponerlo aquí en escaleras, para cuando bajen que no vean. El último, si jugamos agresivo, me gusta colocarlo, por ejemplo, aquí. Vale, bueno, el último, el penúltimo. Y el que falta, el sobrante, la verdad es que a mí me gusta ponerlo aquí, que se suele plantar. Vale, una vez que los tengamos repartidos, podemos activar hasta un total de tres, ¿vale? Este gadget, que ya os digo que suelta humo, podemos activar tres. Por ejemplo, ya apunto a ese y lo activo. Apunto a ese y lo activo. Y apunto a este y lo activo. Este, en cambio, si le doy, no funciona, ¿vale? No se activa. Para poder activar un cuarto, tendríamos que apagar el tercero. Y ahora, ahí está. Vale, el tercero, bueno, o el primero, da igual. Casos que solo pueden haber tres activados, ¿vale? A la vez, es un poco la idea. Ahora, ¿qué pasa si un enemigo me rompe el gadget? Pues como veis, al haberse roto, yo ya no puedo activar un tercero, ¿vale? Se queda completamente, por así decirlo, anulado. Y es la forma que tiene este personaje de perder la habilidad. Ahí veis que al activarse, el gadget se abre. Cuando está sin activarse, el gadget es antibalas. Está cerrado. Con lo cual, se puede romper únicamente cuando esté activado. Ni siquiera cuerpo a cuerpo. Así que importante tener cuidado de no despistarse para perder los gadgets. Porque cuantos más perdamos, peor. Bueno, la idea un poquito, yo creo, de este gadget es que si, por ejemplo, nos están puseando ahí y ya hemos visto que se ha acabado el combate, lo suyo es apagarlo y encender otro, ¿vale? Porque ya sabemos que por ahí no van a pusear porque ya, bueno, pues se ha utilizado. Pero bueno, eso ya veréis que es ir pillando. Ahora, su gadget, ¿qué hace? Bueno, no os lo puedo enseñar como tal porque estoy en lo que viene a ser en... Bueno, solo, ¿no? Estoy aquí solo, no hay nadie más. Pero la idea sería que cuando se activa, ¿vale? Cuando pasamos... Vamos a apagar este, por ejemplo. Vamos a activar este. Cuando alguien entra en su radio de acción, que como veis, por cierto, es bastante grande. Fijaros, hasta donde llega es muy grande, con lo cual podéis ponerlo en los techos y demás. Cuando alguien lo activa, deja de ver, ¿vale? Se genera una bola de humo alrededor de él. Entonces yo vería, si estuviese activado, vería más o menos hasta este límite. Un poquito más ancho. Ahí, ¿vale? Eso sería mi límite de visión. Y de aquí, de la línea de balas para atrás, no veo nada. Se genera un muro de humo y no veo. Muy similar al de Sense, pero de color morado, ¿vale? Entonces, cuando ese muro se active, yo voy a tener que alejarme para que el gadget deje de funcionar o bien romperlo, ¿vale? Cuando este muro se active, pues yo lo que haría sería disparar a esto y puedo apagar su efecto. ¿Qué pasa? Que mucha gente no busca... Bueno, si está escondido, no consigue encontrar el gadget. Por lo cual, lo que hace generalmente es huir, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al huir, todavía el efecto te sigue afectando. O sea, aunque yo esté dentro de esta bola de humo, si yo huyo para aquí, el humo me va a perseguir. Lo voy a seguir sin ver. Con lo cual, hay que tener muchísimo cuidado porque si yo estoy jugando Fenrir aquí escondido y veo que esto se activa, que además nos avisa de cuál se activa porque se pone rojo, tan solo tendré que piquear y matarlo. Porque yo, como defensor, como Fenrir o como Warden o como Jagger o como Bandit, como quien sea, voy a ver al enemigo sin humo. El humo solo lo ven los atacantes. Con lo cual, está muy roto porque él no ve nada, es como una flashbang portátil. Bueno, es más bien como una mina flashbang, ¿vale? Vamos a un poquito asemejarlo a eso. Así que la idea un poquito para jugar Fenrir es esperar detrás de las paredes, ¿no? Donde hayamos colocado el gadget y cuando veamos que se enciende, salir. Lo mismo, por ejemplo, si yo no sé, si estuviésemos atacando, por ejemplo, si estuviésemos, perdón, defendiendo aquí, yo activo este. A ver, se me ha acabado la batería del mando. Vale, yo estoy aquí esperando y cuando veo que el gadget se activa, yo tan solo tendría que piquear y buscar a la persona que está completamente cegada. Que además dura unos 3-4 segundos, dura bastante. Así que, bueno, eso es un poco la idea. Tener cuidado porque su gadget se contrarresta disparándolo y demás. Cuidado porque Brava puede hackearlo, Twitch puede romperlo si está abierto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque siempre que esté abierto, nos lo pueden romper. Por el resto, simplemente ir accionando y desaccionando los gadgets. Y como consejo personal para la guía, intentad que los gadgets estén cubriendo prácticamente todas las entradas. Tenéis un total de 5, son muchísimos. O sea, que podéis fácil, 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 fácil cubrir cada una de las entradas como yo he hecho aquí en todos los puntos. ¿Vale? Y bueno, ahora os voy a decir un truquito. Aprovechando, mira, que la ronda se reinicia. Os voy a explicar un truco que a día de hoy se puede hacer, pero algo me dice que va a ser altamente parcheado porque no tiene ni sentido que se pueda hacer algo como lo que os voy a enseñar, que es hacer respawn con el gadget, lo cual lo hace bastante fuerte. De hecho, fijaros, vamos a cambiar de mapa porque aquí en Oregon, además de que me ha puesto un ataque, igual no es el mejor ejemplo, aunque sí se puede hacer. Pero vamos a meternos, por ejemplo, en canal, que yo creo que es un muy buen mapa para Fenrir. En general, todos los mapas son buenos para Fenrir, que eso también me lo preguntáis mucho. Oye, ¿en qué mapa jugarías tú, Fenrir? Yo, personalmente, lo jugaría en todos. Me parece una gente que está muy bien, que está muy fuerte y que necesita un nerf. A día de hoy, bueno, ha salido la... Bueno, ahí lo veis, soy bronce. A la season acaba de salir. A día de hoy yo diría que necesita un nerf, que está demasiado fuerte. Es un personaje que no... Necesita, pues, que su gadget no se pueda ver si se activa a través de las paredes, porque a mí eso me parece que está rotísimo. También pienso que deberían de quitar que se pueda usar su gadget fuera, en la calle. Eso también es un sinsentido. Fijaros, vamos a cogerle, vamos a arrancar la ronda y vamos a poner los gadgets en la calle para hacer respawn. Y la verdad es que no tiene sentido, porque fijaros... Empieza la ronda, ¿vale? Empieza la ronda y lo que hago con Fenrir es que directamente pongo su gadget aquí y lo activo. Vale, entonces yo espero aquí tranquilamente y cuando el enemigo venga por aquí al fondo, porque él va a estar pendiente de la puerta, obviamente no va a estar pendiente de la derecha, cuando pise esta zona se va a activar el humo y no va a ver nada. Yo tan solo voy a tener que esperar un poco y cuando se active el humo salgo y no tiene donde escapar. Está en una bola de humo en mitad de un pasillo donde no ve nada. Yo le veo perfectamente. Lo voy a poder matar súper, súper fácil. Lo mismo con la gente, por ejemplo, que respawnea en la zona de muelles de aquí al fondo. Si tiramos el gadget y lo activamos, es que lo bueno es que lo podemos activar desde la otra punta del mapa, como habéis visto. O sea, podéis poner uno ahí para un colega vuestro y vosotros os podéis venir aquí y fijaros, podemos tirar el gadget. A ver si me sale bien, que no se me atasque. No, es que eso es lo que no quería que pasase. Pero, por ejemplo, podéis tirar el gadget. ¡Ay! Es que eso es lo que no quiero que ocurra. Pero bueno, podéis hacer lo siguiente. Y es saltar, tirar el gadget, echaros para atrás y que un compañero se ponga ahí. Pero bueno, la idea es tirarlo, por ejemplo, ahí. Lo podéis activar y más de lo mismo. Cuando un enemigo avance por aquí, por esta zona, se va a comer el humo y no va a ver nada, ¿vale? Él va a venir por aquí, va a piquear acá, se le va a infectar la visión con humo. Le vais a poder matar. Este, con un compañero, es súper fácil hacer este respawn. Lo mismo, por ejemplo, si quisiésemos hacerlo aquí, en el respawn del muelle también, del muelle norte, donde está el aparcamiento. Más de lo mismo. Nosotros nos venimos aquí, abrimos esto. Y podemos, por ejemplo, salir y tirar el gadget aquí. O bueno, esconderlo donde vosotros veáis. La verdad es que habría que ponerlo como ahí. Ahí, y lo activamos, ¿vale? Y así cualquier enemigo que baje por las escaleras, se le va a activar el humo. Nosotros vamos a poder matarlo. Eso sí, cuidadito con la parte superior. Pero bueno, esto es un poquito ya ir investigando vosotros dónde podéis poner el gadget, porque está muy bien. Lo mismo, aquí en este pasillo, lo activamos, ¿vale? Buscad siempre distancias largas. Aquí cuando se active, pues piquemos pasillo y lo vamos a poder matar muy fácil. Así que nada, esta es un poquito la guía, para que entendieseis cómo funciona el personaje. Un par de truquitos, yo creo que está bastante bien. Y también, dadle mucha caña, porque la verdad es que es una gente que merece mucho la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!